Hola a todos gente de YouTube y bienvenidos nuevamente a mi canal. En otras ocasiones estamos aquí para hacer una nueva dirección para el canal. En esta ocasión vamos a direccionar a otra batalla de rap del friquismo de K-Blade. Esta vez Oliver Atom vs Mark Evans. Bien, las dos series en sí no las conozco mucho. Supercampeones los veía de pequeño, pero realmente creo que nunca llegué a ver completa la serie. Solo veía episodios sueltos de vez en cuando. Y realmente no recuerdo mucho porque fue cuando estaba muy pequeño que esa serie era transmitida en TV abierta. Y pues desde entonces no le he tocado porque realmente los Spokong no son de mi agrado del todo. Y Inazuma Eleven, que este es donde es Mark si no me equivoco. Me lo han recomendado bastante, pero como digo, los Spokong no me gustan mucho así que no lo he visto. Así que poco sé de ambos mundos. Por lo tanto, si no entiendo alguna referencia exacta y demás, pues ya sabrán. Pero quería reaccionar a esto porque pues he reaccionado prácticamente a todas las batallas de rap del friquismo que ha subido K-Blade. Y pues no creía que esta fuera la excepción. Así que vamos a ver que tal está. En 3, 2, 1, ahora. A ver, a ver, a ver. Contra. Evans. Allá voy con el balón en los pies, teniendo claro que ninguno me podría detener. Puedo notar como el estadio vibra por la emoción de ver al grano liberado. Humillando a este niñado con un gol. El centrocampista más fiero contra un portero que no podría parar. Wow, este delantero y el otro es portero. Como comparar a un cachorrito contra el cáncer. Pero no puedo creer que pienses que eres... Está buena la rima y todo. Tienes jugado sin copiar todo a tu abuelo, Lelo. No me ofreces un duelo que me interese. Tus logros más decentes son tus juegos de DS. Me refiré a jugar al fútbol a millares de chavales. Tú les entretenías mientras comían cereales. Ya lo sabes. Y si no, a ver si por fin lo entiendes. El único mar que tiene mi respeto es Lentes. Oliver, ¿tienes a chutar? ¿Cómo notas? ¿Así podré tomar café y también vender la ropa? Lugar en suelo, nipón, latinoamérica y europa. Y cuando vuelva, ni siquiera habrás rozado la pelota. Un brazo de marmota, ¿cómo es que tardas tanto? La grada lleva media temporada, bostezando. El público cambia el gana con el mando. Yo tarde menos en ganar la copa que tú en cruzar el campo. El tipo de insulto de Xur, no más. El sumo levant tiene superpoderes. Está buena la rima. Debo decir, como lo conozco mucho en la serie, no puede ser demasiados comentarios. Ok, este tiene ventaja porque tiene superpoderes y en supercampeones no los tiene. Está muy bueno. Está muy bueno. Y ahí quedó. Eso siempre es original en cable, la forma en que hace los finales. Madre mía, ha marcado batallas, batallas de mi vida, como te quiero. Éficas batallas, cerrarte exquismo. Qué bueno este cable. Qué bueno este cable. Bueno, y qué decir. La verdad ha estado buena. No puedo decir que no. Debo decir que en las voces me ha parecido mejor la voz que tiene Oliver a la que tiene Mark. Pero realmente siento que las rimas han sido más potentes del lado de Mark que las del lado de Oliver. Tal vez sea porque no tengo tanta información de ambos. Pero aún así, siento que las de Mark han sido mejores. Han estado más trabajadas. Y además, tanto técnicamente en la batalla, cantando, rapeando, como si se enfrentaran realmente, creo que Mark ganaría. Mark tiene superpoderes, una cosa de Inazuma Eleven. Y en supercampeones, aunque tienen unas técnicas bastante fuera de la realidad, realmente son personas completamente normales las que juegan esos partidos. Así que no hay ningún superpoder que pueda ayudar realmente a enfrentarse a alguien con esos ataques o poderes, cosas. Y pues nada gente, por mi lado ha ganado Mark. No sé, díganme en los comentarios quién creen que ha ganado ustedes. Y pues nada, ha estado bien como siempre. Una de estas épicas batallas. Así que, pues a ver qué tal. En los siguientes... Las siguientes batallas que se tardan mucho tiempo en llegar, pero... Es lógico pensar todo lo que tiene que trabajar Kable para crear una nueva canción. Usando diferentes referencias de todos los personajes que va agregando en las batallas. Así que, pues nada. Yo les dejo el link al video original en la descripción. Yo me despido y nos vemos en la siguiente video de reacción. Así que pues, hasta entonces.